hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la otra estrategia que tiene nicolás maduro presente para poder conseguir la liberación de alex saab señoras y señores este personaje que regenta de manera usurpadora venezuela tiene entre ceja y ceja conseguir el objetivo de liberar a alex saab obviamente utilizando actualmente el proceso de conseguir el reconocimiento de eeuu por la captura en venezuela de faz de faldeonar un personaje sobre el cual ya hay un juicio ya hay una orden de detención y el juicio que está corriendo pues ha tenido un una sorpresa el día de hoy y es la que le quiero compartir así que quédate conmigo hasta el final porque te voy a hablar de este tema y es que se acabó la carrera para un ilustre capitán de la armada estadounidense me refiero al ex capitán david william haas quien se vino abajo poco después de la detención del contratista de defensa leonard glen francis más conocido como fat leonard el militar retirado admitió que el hombre que permanece preso en caracas lo sobornó con instancias en hoteles fiestas cenas servicios de chicas malas a cambio de dirigir buques a puertos asiáticos controlados por francis la juez federal janice smartino condenó este jueves pasado al al ex capitán david has que se declaró culpable en el año 2020 de un cargo de conspiración de soborno a cumplir dos años y seis meses de prisión usted de todas las personas debería haber sabido que su relación con el señor francis estaba muy mal dijo la juez al ex capitán quien salió a retiro obviamente en resumidas cuentas usted traicionó y perjudicó a la marina y a sus compañeros oficiales la fiscal federal adjunta valeri chu dijo que francis veía a haas como una de las armas más poderosas que tenía gracias a su elevada posición en la séptima flota en la marina del pacífico era una posición de extraordinario poder influencia y valor para el señor francis dijo la fiscal dirigiéndose al juez el ex capitán has de 54 años de edad dijo que avergonzó a su familia y avergonzó a la marina y empañó su larga y condecorada carrera nunca debió haber tenido una relación con ese tipo dijo el ex capitán nunca debí permitir que leonard francis entrara en ningún sitio el señor has era capitán del blue reich el buque de mando de la séptima flota desde que el francis reclutaba aliados en gran medida como parte de su acuerdo con la fiscalía has admitió haber aceptado sobornos por valor de casi 91 mil dólares incluyendo una fiesta de varios días en indonesia llamada la cinderella liberty que incluía cena entretenimiento en un club nocturno y servicio full de prostitutas al parecer otra fiesta de dos días en tokio que costó 75 mil dólares a cambio el capitán has utilizó su influencia para beneficiar a glen defense marine asia la empresa de apoyo de buques de francis que proporcionaban desde agua y recogida de basura hasta servicios de seguridad y remolcadores en un momento de la relación del año 2011 al 2013 el capitán has guió al portaaviones john cs tennis hasta malasia para atracar en uno de los puertos de francis según el acuerdo de culpabilidad francis facturó a la armada por 2.7 millones de dólares por hacer la escalada allí los fiscales dijeron que haas también defendió a francis cuando sus acciones empezaron a ser objeto de escrutinio y aconsejó a francis sobre cómo responder a las acusaciones de que su empresa estaba sobrefacturando fraudulentamente a la marina según reza el documento de la sentencia el abogado defensor jeremiah sullivan subrayó este jueves ante el tribunal que su cliente nunca pasó información clasificada a francis pero el fiscal chu dijo que el segundo al mando de has michael pasó montones de información a francis tanto has como michael se encuentra entre las docenas de oficiales de la armada que se han declarado culpables y que han sido condenados por soborno y por otros delitos en relación con el trama de fraude de 35 millones de dólares de francis que san martino describió el jueves como el suceso más atroz de la historia naval francis quien también se declaró culpable en el caso huyó el año pasado de su prisión domiciliaria y ahora está encarcelado en venezuela un informe particular del periodista de project brazen tom wright este miércoles pasado que grabó un podcast con francis mientras estaba bajo arresto domiciliario en san diego sugirió que el presidente usurpador y criminal venezolano nicolás maduro tiene planes de intercambiar a fal leonard por alex saab es decir el testaferro y aliado de maduro que enfrenta cargos de lavado de dinero en la florida por este personaje que tiene en vergüenza a la marina de los estados unidos ese es el pensado esa es la estrategia sea que haya intercambio o sea que no nicolás maduro va buscando número uno que envíen la carta de intercambio ya le he explicado antes pero por si no lo han visto se lo vuelvo a explicar hay personas que me sintonizan por primera vez que tienen que ver el intel la solicitud de extradición toda solicitud de extradición se hace entre presidente de un país a presidente de otro país recordemos que alex saab no se le recibió la inmunidad diplomática porque el juez robert escola dijo que como el departamento de estado de los estados unidos no reconoce a nicolás maduro sino que reconocía a juan guaidó como presidente de venezuela la comunicación de extradición debe ir girada a nombre de nicolás maduro es una carta más o menos donde la casa blanca firmada por joe biden se comunica al ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela y en este caso sería nicolás maduro con esa carta donde vaya de esa manera el saludo al presidente señor nicolás maduro automáticamente con esa carta hay un derecho a réplica hay un derecho a apelación para que se reabra el juicio de la inmunidad diplomática sobre al esaab porque la excusa o la base de la sentencia del juez robert escola es que como el departamento del estado de los estados unidos no reconoce a nicolás maduro por consiguiente el enviado especial al esaab no puede ser diplomático ni puede ser enviado especial de ningún tipo de un gobierno que no existe para los estados unidos dado esos elementos nicolás maduro buscarían primero sin tener que hacer mucho esfuerzo que viene esa carta la segunda sería en caso de no conseguir la carta que lo están negociando se lo dije a ustedes de hace semanas lo están negociando bajo cuerda así como negociaron la liberación de los sobrinitos de cilia ubicarse en panamá o en otro país central y canjearlo se llevan a al esaab de aquí se llevan a fat leonard intercambian como un una recuperación de rehenes al esaab regresa acá venezuela fat leonard se va a eeuu y listo biden se quita el problema y puede meter preso a fat leonard y en venezuela queda nicolás queda al esaab así señoras y señores es lo que estaría pensando y planeando son las dos estrategias de liberación de al esaab que se están moviendo desde ya desde hace semanas en los eeuu y en caracas quiero que sepa esa es la noticia del momento compártela por favor no te quedes con ella para que todo mundo sepa que estamos pendiendo de un hilo porque la decisión de biden es una decisión que uno sabe que es inestable y que de un momento a otro el loco puede escribir la carta y con la pura carta no hay necesidad de de canje ya simplemente quedaría libre al esaab sin tener que verse obligado maduro a entregar a fat leonard porque él puede recibir la carta pero puede negarse a darlo en extradición en cambio de darse el segundo escenario pues pasaría lo que pasó con los hijos de cilia lo sacan de la cárcel se lo llevan a panamá y lo intercambian así señoras y señores es como va la cosa bien dime qué piensas al respecto por favor no te vayas sin comentar y regálame un like por favor para que este vídeo llegue a más personas y si me quieres apoyar un poquito más compártela en tu grupo de whatsapp en tus redes sociales para que más personas se enteren de lo que está planeando nicolás maduro y no me quiero despedir sin recomendarte que visites mi página web autodidactasmillonarios.com si deseas cambiar tu vida financiera este año que estamos corriendo bendiciones para todas y todos dedito arriba y para adelante es para allá y 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